¡Aplausos! 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 Por Lola, si esto es un atraco Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Primer intento Métele lento ¿Y quién es por Lola? Lo lamento, ¿quién es? Me tome to late, ¿quién es? Late, late, coco, ¿quién es? Coco, coco, siete, ¿quién te mete? Se te mete, ¿quién te mete? Mete oro, ¿quién es oro? Dame el tesoro Segundo intento, métele rápido ¿Y quién es por Lola, lo lamento? ¿Quién es? Me tome to late, ¿quién es? Late, late, coco, ¿quién es? Coco, coco, siete, ¿quién te mete? Se te mete, ¿quién te mete? Mete oro, ¿quién es oro? Dame el tesoro Subele balón, bendiyoki Esto es viral como la gripe Cantan como los dioses Baila como la diosa ¡Aplausenlo! ¡Folflo! Absolutísimo! ¡Folflo! All right Gracias.